Nunca pensó que llegaría tan lejos. Al menos, no tan rápidamente. Sol Pérez, 25, comenzó compartiendo fotos J a través de sus redes sociales con un objetivo claro, ponerse en el centro de la escena. Luego, se le abrieron maravillosas puertas. La joven no dejó pasar ninguna oportunidad. Por eso, ahora ocupa un lugar protagónico en el mundo del espectáculo. La modelo fue convocada para conductir los Martín Fierro digitales. Faltó a la última gala del bailando y quedó sentenciada debido a su ausencia. Acto siguiente, fue eliminada. Sin embargo, ella disfrutó como nunca de la entrega de premios. Lejos de pasar desapercibida, la joven eligió un vestido rosado superjugado. El modelo, sin espalda y con un tajo en su pierna izquierda, llama la atención gracias a su escote super profundo. Además, la tela de la prenda tiene muchísimos brillos que cambian de tonalidad según la luz. Punto. Sol completó su haste, Steve con sandalias de taco alto color nude y un peinado muy simple pero prolijo. ¿Les gusta su elección? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!